Música Ya que después que lo ponga en la arena se va a llenar de puro metal que contiene en este lugar Miren, pongo el imán en la arena y mucho mineral, mucho metal Y voy a pasar el imán por abajo de su mano y va a observar como se levanta aún el magnésimo ¿Quieres ese tema? ¿Sí? ¿No se va a imaginar? Ahora, entre más plana esté la mano es mucho mejor Voy a pasar ahora el imán por abajo de la mano y van a observar lo que va a pasar Increíble Este es el puro mineral Ah, ya, increíble Miren Ahora, paso el imán por arriba, voy a pasar el imán por arriba de la mano Y va a ver como va a jalar el metal Y queda la pura arena en la palma de la mano Seguimos haciendo más seguidamente Lo que va a pasar es que va a quedar el puro metal Se va purificando el puro metal, el puro metal Y va quedando Ajá La pura arena Así Entre más veces lo hagamos Más fino Va quedando El metal, miren Este es el puro Ah, fabuloso Mira Sí Puro metal Increíble ¿No? Quieres quitar a la mano, miren Como oreja es más negro Mira, puro metal Allá Le pongo el imán por abajo y te va a levantar más ahora Tengo también Tengo dos Tengo dos Tengo dos Tengo dos Gracias por ver el video. 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 Gracias.